Vamos a seguir hablando de cómo se reorganizan distintas actividades para ayudar a quienes más lo necesitan. En este caso vamos a ver cómo continúa con su actividad el Banco de Alimentos para asistir, en este caso, con sus productos. Vamos a agradecer a quien está en contacto con nosotros vía Skype, que es Mariel Wiki. Mariel, ¿cómo estás? Buena mañana de jueves, bienvenida arriba a Santa Fe. Hola, buen día. Gracias. Gracias por este tiempo, Mariel. Bueno, queremos conocer cómo se ha reformulado el trabajo del Banco de Alimentos, cómo se ha adaptado a esta pandemia del coronavirus para, bueno, tender, seguir tendiendo esa mano a quienes más lo necesitan. Bueno, bien. Fue grande la transformación que hicimos en el trabajo, mucho progresiva y a demanda cuando se anunció el aislamiento obligatorio, dejamos de trabajar presencialmente. Hoy en día hay solamente dos personas que están presentes en el depósito, que son los que hacen las entregas y las recepciones de los alimento. Y somos, hay un voluntario que estamos trabajando de manera habitual, ya sea por llamadas o por encuentros virtuales. Y me atrevo a decir que estamos más cerca que nunca de las entidades sociales, de los donantes y de la gente, a partir de este aislamiento social. Mariel, ¿y cómo es la asistencia? ¿Qué es lo que se les entrega? Tengo entendido que hay, de alguna manera, algún tipo de instructivo con recetas para ayudarlos a, también, poder utilizar de la mejor manera los productos que se les entrega. Sí, bueno, hemos reducido la cantidad de rescates por el aislamiento, sí, no tenemos tantos rescates de alimentos, así que hemos tenido que empezar a pedir donaciones, ya sea de empresas o de productores de alimentos, o también donaciones a través del botón Dona Online, donde la gente ha donado dinero. Y a partir de eso, nosotros estamos haciendo, juntando alimentos de alguna manera y entregándolos cada tres semanas. La semana pasada, entre el 15 y el 17 de abril, lo pusimos en dos fechas, justamente para que las entidades no se encuentren todas juntas en un mismo lugar. Ahora, rescatamos casi 8.500 kilos entre alimentos y productos de limpieza. También es esto, tenemos en cuenta los alimentos de limpieza, porque, bueno, si las recomendaciones son, lavate las manos o desinfectar, todos tenemos que tener esos elementos de limpieza disponibles. Y estuvimos buscando empresas para pedir donaciones o hemos comprado lo que haga falta. También, a partir del teléfono, hemos hecho un gran equipo en el área social, con voluntarias, y una vez a la semana las estamos llamando a las entidades sociales, una voluntaria cada cinco entidades sociales, las llamamos y les preguntamos básicamente cómo están, cómo están pasando, porque ellos también se están adaptando permanentemente a esta situación tan cambiante. Y a partir de lo que ellos nos dicen, también a partir de los alimentos específicos que nos piden, vamos cambiando permanentemente nuestros rescates, nuestro modo de buscar alimentos. La semana pasada tuvimos que hacer una compra también justamente por esto, para tratar de cubrir esos alimentos específicos que ellos nos piden por un lado, y por otro lado, que ellos necesitan, teniendo en cuenta que siempre estamos atrás de que los alimentos sean lo más nutritivos posible. Esto de las recetas que vos me decís es algo que nosotros hacemos desde el inicio. Si se hace un rescate grande, por ejemplo, de alguna, de calabaza, de pera, de alguna verdura, ahí estamos atrás tratando de ayudar a cómo conservarlo, cómo almacenarlo y cómo consumirlo. Ahora un rescate de peras importante, entonces, un equipo de nutricionistas hizo, junto con el área de comunicación, hizo un recetario y el modo de conservación de las peras, como para pensar en qué otras preparaciones las podemos usar, además de tradicionalmente comerlas frescas. Claro, y sin duda son más opciones y de alguna manera se puede aprovechar al máximo el producto. Mariel, ¿aproximadamente tienen un número estimado de cuántas personas se asiste? Mirá, justo ahora estamos procesando esa información. Bien. Te puedo decir que trabajamos con 62 entidades. Claro. ¿Y por qué estamos procesando esa información? Porque es cambiante permanentemente. Una entidad social que antes de la cuarentena daba la copa de leche a 50 chicos, hoy está atendiendo 50 familias. Claro, seguramente se ha duplicado, ¿no?, en torno a esto. Y, a ver, las estimaciones hablan de que va a aumentar alrededor de un 50%. Sí, diría que más. Yo te diría que mucho más por lo que estamos viendo, por lo que estamos llamando a las entidades y nos estamos enterando de cómo fue cambiando. Y eso también es importante. Las instituciones, nosotros somos una red, ¿no?, con los donantes, con las instituciones. Sí. Tratamos de cuidar, sobre todo ahora, el tema del aislamiento social y de la higiene. Bien. De preguntar, ¿sí?, si lo están pudiendo hacer, si se está haciendo, de fomentar que se haga. Y ellos también se están adaptando. Claro. Hoy ya no se conglomera gente en ningún lado, ¿sí? Solamente en los lugares donde la gente vive ahí, como un centro de día o un hogar. Pero si no, están entregando viandas y bolsones. Y aquí los alimentos también son diferentes, ¿sí? Los requerimientos son diferentes. Pero hay mucha gente de tierras sociales que está trabajando, que ha encontrado la manera de poder seguir adelante y de repente poder ampliar sin ningún recurso su trabajo de 50 a 150 o de 200 a 600 personas. Mariel, hablabas en una parte de esta charla sobre la necesidad, ¿no?, del aporte de quienes puedan hacerlo con alimentos o con otro tipo de elementos. ¿Cómo pueden hacer para ponerse en contacto con el Banco de Alimentos y también así tender una mano a esas más de 60 entidades con las que están trabajando? Bueno, bien, creo que la forma más fácil hoy por hoy es conectarse a través de las redes sociales, con el Facebook Banco de Alimentos Santa Fe o con el Instagram del Banco de Alimentos. Hay un botón, tenemos una página web donde hay un botón, ¿sí?, que dice donar online. Bien, bien. En ese botón se puede hacer clic, se puede hacer una transferencia de dinero, de lo más mínimo a lo que quieran donar. Y eso es muy importante porque ahora, en este momento, digamos, nosotros tenemos que comprar algunos alimentos para que los bolsones tengan cierta coherencia, ¿se entiende? Tenemos que ser coherentes con lo que la gente come, tenemos que ser conscientes con la demanda de alguna manera. Y cuando no podemos conseguir rescates o donaciones de esos alimentos, bueno, ahí salimos a comprar. Pero el Banco de Alimentos tampoco tiene una espalda como para poder sostener esta situación. Nos estamos quedando sin alimentos, nos estamos quedando sin recursos y, bueno, no sabemos cuándo termina la cuarentena y tampoco queremos dejar a las instituciones, bueno, sin nuestra ayuda porque hay muchas instituciones que todos los días nos están diciendo el gran aporte que hacemos a sus ingresos familiares, perdón, semanales, a sus ingresos de alimentos, ¿sí? El banco aporta en mayor o menor medida según la institución que sea. Hay instituciones que lo nuestro es un complemento que les viene bien. Hay otras instituciones que a veces prácticamente se sostienen con lo que reciben del banco. Entonces no podemos dejar de dar alimentos, pero tampoco tenemos una espalda como para poder seguir dando alimentos sin ninguna contribución logística como lo estamos haciendo ahora y poder sostenerlo nosotros solos, ¿sí? Entonces le pedimos a la gente, a los que puedan, que, bueno... Que se sumen. Sí, ponen bien, si tienen, sabemos que la situación es complicada para todos, pero para algunos más que para otros. Así que sí, si por ahí quieren ayudar y no saben cómo hacerlo, bueno, esta es una entidad a la que pueden confiar, es una entidad seria, nosotros mostramos en las redes sociales todo lo que hacemos, garantizamos al donante la trazabilidad del alimento que dona y van a poder ver a dónde termina su aporte. Bueno, Mariel, agradecerte este tiempo para contarnos la realidad de lo que es el Banco de Alimentos, pero también agradecerles en tu nombre a todos los que trabajan en el banco para, bueno, llevar adelante en medio de esta crisis económica, en medio de esta pandemia, seguir adelante con esta actividad que realizan que es sin dudas esencial en tiempos como este. Muchas gracias, sí, la verdad que el trabajo del voluntariado es impresionante, todos los días, todo el día, no hay horario para el voluntario, así que mucha gente que está haciendo cosas muy buenas y se está pensando para ver cómo seguir. Nosotros seguimos pensando más allá más adelante para desarrollar nuevas estrategias, así que posiblemente, gracias a ustedes por ayudarnos a contar lo que decíamos, que nos volvamos a difundir y posiblemente nos volvamos a comunicar porque las ideas siguen y los necesitamos también para poder llegar a la gente. Seguramente. Mariel, un abrazo y hasta un próximo contacto. Gracias a ustedes.